¿Te ha pasado que oyes una canción o una pieza y quedas maravillado de la unidad que tiene, la coherencia que se genera entre todos los elementos que la conforman? Es como si estuviese toda tejida por un hilo invisible que le da sentido a cada gesto y a cada frase. En gran parte esto sucede cuando utilizamos correctamente los motivos, que son pequeños gestos o células musicales que pueden dar origen a mucha más música, a gestos más grandes. Y cuando estos gestos más grandes tienen un origen común, es decir, un motivo, es que sucede la magia y todo empieza a tomar sentido. Un saludo a todos, estás en el canal de creciente.net, proyecto educativo dedicado a la creación de música nueva. Si aún no nos conoces, te invito a visitar la página web que está llena de recursos que seguro te van a ser muy interesantes. Y si ya eres de los habituales, te doy las gracias por acompañarnos cada viernes o jueves cuando se lanza un nuevo video. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? En primer lugar vamos a definir qué es un motivo, después vamos a ver cómo podemos, qué técnicas tenemos para desarrollar los motivos, y luego vamos a hacer dos aplicaciones, una sobre un estándar muy conocido y otra sobre una pequeña música propia para generar más material a partir de los motivos. ¡Vamos a eso! Parte 1. ¿Qué es un motivo? Un motivo es una célula musical breve que puede dar origen a más música o que ya es parte de más música. Tiene una identidad definida y esa es una de sus características importantes. Generalmente una frase musical cualquiera ya tiene motivos, siempre tiene motivos, pero puede ser que estos no se traten motivicamente. Es decir, estas pequeñas células son susceptibles de convertirse en motivos si los utilizamos como tal. Entonces van a ser motivos cuando los desarrollamos, los variamos o los transformamos. Cuando derivamos más material de eso. Todos lo conocemos. Los motivos pueden ser melódico-rítmicos como el que acabamos de presentar, que es una melodía con su ritmo, que son inseparables en este caso, pero también pueden ser únicamente rítmicos. Ahí lo importante es el ritmo, ¿cierto? Hoy en concreto nos vamos a enfocar en los motivos melódicos y qué técnicas de desarrollo motívico podemos aplicar en nuestra música. Parte 2. ¿Cómo transformar los motivos? ¿Cuáles son las técnicas de desarrollo motívico concretamente? La primera técnica es la transposición. Es decir, que si nosotros tenemos un motivo, por ejemplo, el... Ahí eso podemos transponerlo a distintas alturas. Y se entiende que es el mismo material. Generalmente estas transposiciones son diatónicas. Es decir, respetamos la escala en la que estamos trabajando. Puede ser una transposición cromática, como digamos una secuencia cromática en ese sentido. Pero ahí me estoy yendo un poco del tono y eso me va a generar una responsabilidad, así como nuevas posibilidades. Implicancias armónicas, ¿cierto? Caso célebre y que vamos a ver más adelante es Autumn Leaves, donde tenemos... O sea, es el mismo motivo que se mueve hacia abajo. Se va moviendo un tono y todo se acomoda a la escala en la que estamos. O sea, es totalmente diatónico. Otra técnica usual de desarrollo motívico es la inversión, que consiste en tomar nuestro motivo, ver qué movimientos hay a nivel de interválica y en qué dirección, e invertir la dirección. Es decir, si yo subía una segunda, ahora bajo una segunda. Si yo subí una tercera, ahora bajo una tercera. Si yo bajaba una cuarta, subo una cuarta. Es decir, dar vuelta la interválica. Nuevamente vamos a intentar respetar la escala en la que estamos, a menos que queramos lo contrario, que es totalmente factible. Veamos un ejemplo porque va a quedar más claro. Si tenemos este pequeño motivo, yo podría hacer su inversión y puedo comenzar desde el do o bien puedo comenzar desde otra nota, porque podría transponerlo libremente, pero supongamos que comienzo desde el do. Tendría do, si, la. O sea, lo contrario, en vez de do, re, mi, do, si, la. Y estos podrían sucederse uno a otro tal vez para generar material más grande o bien podrían estar en simultáneo inclusive. En este caso de concreto, digamos, funcionan bien. Si es que yo quisiera ser más estricto con la interválica, aquí yo subí una segunda mayor, entonces tendría que bajar a un si bemol y acá a un la bemol, porque son segundas mayores ascendentes. Entonces sería do, si, la bemol. El tema es que eso me provoca una situación armónica distinta, como un intercambio modal, como que me fui a do menor. Entonces hay que tener ojo. Por ahora yo les recomiendo trabajar solamente a nivel de segunda, en este caso de interválicos diatónicos. Bien. O sea, manteniendo la escala. También es posible manipular la parte rítmica. Existe lo que se llama la aumentación y la disminución. En el caso anterior, su disminución en vez de ser una negra con punto, una corchea y una blanca, sería una corchea con punto, una semicorchea y una negra. Su aumentación sería una blanca con punto, una negra y una redonda. Es decir, el doble del ritmo o la mitad del ritmo. En vez de ser me quedaría la disminución la mitad, ¿cierto? Y la aumentación y acá se pone entretenido porque yo podría aumentar o disminuir la rítmica, pero también invertir tal vez. Entonces, tal vez, y tenía una voz haciendo el el motivo normal y le responde otra voz con el motivo invertido que era pero disminuido. Entonces tendría y empieza a tener gracia, ¿cierto? Otra situación interesante es usar una parte del motivo, lo que sería una condensación, algo así. En donde, por ejemplo, en vez de tomar todo el motivo tomamos alguna partecita que sea particular, que tenga identidad. En este caso, tiene identidad. Esa corchea es como un alzar bien interesante. Entonces podría ser por ejemplo, e invertirlo. tomar solo ese pequeño elemento, esa célula. Y muy curioso es lo que pasa cuando desplazamos el ritmo. Por ejemplo, si agarramos esto mismo y lo desplazamos una corchea, en vez de ser me quedaría raro, ¿cierto? Pero se puede. Y hay motivos que funcionan súper bien cuando los desplazamos. Y también está la retrogradación, pero es una variación muy lejana. Por ahora se escapa lo que queremos ver en este video. Así que vamos a seguir ahora a ver cómo podemos aplicar todo esto en una música que probablemente todos han escuchado alguna vez. Bien, para ejemplificar vamos a tomar Autumn Leaves, una canción muy famosa. La que les acabo de cantar hace un rato. Entonces aquí la trompeta lleva la melodía principal. y hay una armonía subyacente que es la armonía estándar de la música. Y lo que he hecho con el saxo alto hice una contramelodía que está basada en la melodía principal y la desarrolla motivicamente, es decir, toma elementos de esto y a partir de eso genera esta nueva melodía. Entonces, ¿qué pasa aquí? Teníamos Mi, Fa, Sol es decir, segunda, segunda y un salto de cuarta pero a grandes rasgos un salto y eso es importante cuando haya saltos no es necesario al 100% y que sea una cuarta o una quinta. Lo que es importante es que sea un salto. Entonces lo que yo hice fue invertirlo primeramente y transponerlo. Es decir, en vez de comenzar desde el Mi comienza desde el Sol y en vez de subir baja entonces en vez de tener Mi, Fa, Sol tengo Sol, Fa, Mi y respeto la escala. Y en el salto en vez de saltar hacia un Si porque era una cuarta salté hacia un Do es decir, salté una tercera y aún así se entiende el sentido melódico se entiende que viene del mismo lugar. ¿Ok? Bien. Inclusive podría dejarlo sonando pero quiero que sea un gesto un poquito más breve. Y por otro lado yo hice una disminución muy sutil del ritmo porque aquí tenía negras y una corcheita y para darle sabrosura bueno aquí los entresillos de negra es bien sutil el cambio pero es muy significativo. Luego la segunda frase hice lo mismo que había hecho antes en realidad esta segunda frase está más derivada de la primera frase del mismo saxo entonces hago lo mismo pero comenzando desde Fa en vez de comenzar desde Sol y ahí estoy acomodándome para que me cuadre con la armonía ¿bien? Que en este caso es un Do más 7 entonces caigo en un Si antes era un Re 7 y caigo en un Do sub séptima ¿bien? y hasta ahí vamos bien funciona súper bien aquí ya se puso más activa la cosa y en realidad hay que dividirlo en esto y en esto entonces yo lo que hice fue comenzar con el motivo desde La que eso es el motivo sub una segunda sub una segunda y salto solo que es el motivo disminuido rítmicamente en corcheas transpuesto para comenzar desde La y el Fa sostenido no lo estoy haciendo largo sino que enseguida comienzo con otra transposición del mismo motivo pero a partir del Si entonces esto es equivalente a esto pero transpuesto y ambos vienen de una disminución del motivo principal en el fondo y aquí para cerrar armonicé esta pequeña línea con Sol La Si Si Pero también me gustaba el Si y tiene la gracia de que en este caso si mantengo el Si estoy utilizando solo parte del motivo o sea solo esta escalita no estoy utilizando el salto y eso es interesante veamos como queda completa y ojo que esto te lo va a poder descargar va a quedar en los comentarios el enlace perfecto y ahí ojo que tengo que tener claridad respecto a la armonía para que funcione ya mi segundo ejemplo es una canción supongamos que tengo eso ese pequeño espacio de música tengo la armonía más o menos completa pero no sé cómo seguir entonces lo que vamos a hacer es derivar material a partir de esta melodía y hace algo así paru-ra-ra-ra paru-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra paru-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra- Todas esas son pequeñas variaciones de lo mismo. Son como transposiciones. Ahora, si es que yo tengo... Yo lo puedo invertir y hacer... Y tal vez sería una buena respuesta. O también podría tomar... Ahí tengo muchas variaciones súper intuitivas. Que no necesariamente requieren que yo me vaya a la partitura a trabajar. Pero como lo estamos haciendo en la partitura, vamos a hacer algo aquí. Entonces. De hecho es curioso que esto... En cierto sentido da nacimiento a esto. Esto es como una inversión de esto. De hecho, todo este motivo es como una inversión de todo este motivo. Entonces, tal vez ahora podría ser... Si tengo la... La menor. Con novena añadida. Por si acaso. Si es que no entiendes que es el la nueve. La nueve es con novena añadida. Es una tríada con un si. Una tríada de la menor con un si. Y para los que están en el ciclo 1 del círculo. Eso aparece en el capítulo 3. Bien. ¿Qué es compatible con esto? Puede ser. O incluso... Puede ser. Esto. Acá suena como un saxo, pero no va a ser un saxo. Lo estoy pensando vocal. Puede funcionar. Súper bien. Entonces. Es compatible. Dentro de todo, el sol es una nota rara. Tal vez convertiría mejor este en un la menor siete con novena. La menor nueve, si queremos. Listo. Ahí ya tenemos el sol como parte del acorde. Eso puede ser. ¿Y qué es eso? Este motivo es este motivo, pero trasladado. Es decir, en vez de estar en el tiempo fuerte, empieza en el tiempo débil. Bien. Y cierra en un fa. Que ya más material neutral y que está bien en la tercera del acorde. Un fa sostenido, ¿cierto? De hecho, esto es fa sostenido. Entonces, nos queda hasta ahora. Y vuelve a comenzar. Y ahí ya tendríamos que buscarle otra onda. Y tal vez agarro el motivo de arriba. Esto mismo, pero lo comienzo en el tiempo fuerte. Por ejemplo. Me gusta esto. Es el mismo motivo, pero reciclado, repetido. Y me queda. Puede ser un mi largo y listo. Y aquí, tal vez, si es que sigo con el desarrollo motívico, con este motivo al menos, me va a cansar. Entonces, debería usar el salto, tal vez. Tal vez el salto. Bien. Eso está bien. Y listo. ¿Qué es lo que hice aquí? Eso viene de esto. Del salto. Si viene acá en una tercera. Y acá también en una tercera. Pero tiene que ver. Bien. Veamos cómo queda completa. ¿Lo alcanzan a ver ahí? Sí. No, 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 no. ¿Viste lo interesante que es el desarrollo motívico? Es lo que te va a abrir puertas. Y por ejemplo, si es que tienes una idea y sabes que es buena idea, pero no logras sacarle el jugo que se merece, es probable que te haga falta practicar un poco esto. Como siempre tienes que aplicarlo. Porque si es que no, queda en un lindo video de YouTube y no sirve mucho. Si es que no lo aplicas, si no lo traes a tierra y lo haces tuyo. Y si eres de los que necesitas un camino un poco más delineado respecto a cómo involucrar todos estos recursos y cómo conjugarlos, te invito a darle una vuelta al Círculo de Creadores, metodología nueva e increciente que sacamos la semana antepasada. Y que ya hay mucha gente adentro disfrutando de las bondades de tener un camino claro para avanzar en el oficio de la composición musical. Recuerda que a fin de mes vamos a estar haciendo una transmisión en vivo, aplicando todos los conceptos del mes, que básicamente es el mes de la melodía. Así que espero que nos veamos ahí. Y nos vemos en el video de la próxima semana.